Hola chicos, yo soy Andihilario y hoy ya no tengo brackets Vamos a hacer esto rápido, primero les voy a mostrar algunas cosas que pude grabar Mientras me quitaban los brackets y las preguntas y respuestas que me dejaron en el video del sábado Así que vamos a empezar Amigos, llegué al sitio donde me van a quitar mis brackets De estilo de mis brackets, estoy muy nerviosa, llegué tarde Por eso voy rápido, rápido, rápido Amigos, no le grabé mucho en el dentista porque mis encías están un poco inflamadas por algo que después se les voy a contar Y boté un poco de sangre y me dolió un poco porque lo tengo bien sensible Así que no se lo voy a enseñar todavía hasta que no vaya a hacerme una limpieza Y resuelva lo de mis encías para que vean el antes y el después Me siento muy extraña, o sea, se siente bien así suavecito sin los brackets Pero no me acostumbro a verme sin brackets ahora ¿Tira el besito? Les voy a enseñar esto Que esa cosa que me tenía de la boca Era para esto, para hacer este molde De mis dientes Eso es yeso, como los yeso que le ponen a uno Y miren, estos son los brackets Se los voy a enseñar en el teléfono porque están sucios Ni los he lavado Estos eran los brackets que yo tenía puestos Así se ven fuera de tu boca ¡Ay, se despegó uno! Hablando de que se despegaron Quiero decirles que en ese último mes que duré con brackets Yo me tragué uno Me di cuenta porque no lo tenía Y no estaba yo, o sea, que me lo tragué Me tomaron Y lo que me pusieron en la boca que vieron en el video Fue para hacer esto Para poder hacerme los retenedores Este es el retenedor Esto va arriba en el paladar Y ese es el alambre que va a sujetar Los dientes para que no vuelvan Para allá adelante Abajo me pusieron como un alambito de estos pegados Ahí Es eso Y estos son los retenedores de cerca Quedan así Ah, 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 ah Ahí Se agarran de la muela de atrás Y ahí agarran Los transparentes Y quedan así Tengo que ponérmelo todo el día Todos los días Por un año Y después de un año Solamente para dormir Y tengo que hablar así Como con media lengua Por eso Para grabar los videos no me los voy a poner Porque así no me van a entender ¡Ay! Ok, perfecto Todo está muy bien, muy lindo Me quitaron los brackets Entonces aquí hay algunas preguntas que vamos a responder Sus dudas La primera es de Guadalupe Vega ¿Te dolió mucho cuando te lo pusieron? Esta es la pregunta Lo que más me preguntaron Que si me dolió cuando me lo pusieron Y que si me dolía tenerlo Cuando te lo ponen No te duele nada Sino que te abren la boca con un aparato Como así Y el durar tanto tiempo con la boca abierta Es lo que cansa No es que te duele Cuando te lo están poniendo Y en ese día Después que ya Tú tienes varias horas con el puesto Si comienza a dolerte Porque los dientes están agarrados Sostenidos Y te puede durar el dolor Un día Dos o tres O sea Y no es un dolor que te está muriendo Sino como que Una incomodidad Y no puedes comer bien Siguiente pregunta Luisa María López Me dice ¿A qué edad se pueden poner los brackets? No puedes tener dientes de leche Porque los dientes de leche se te van a caer Besos hasta Colombia Azul Roa me pregunta ¿Duelen cuando te ponen otras ligas? Duele No es porque te las pongan y te duele Sino que eso es Que te aprieta más Te ajusta más los dientes ¿Entiendes? Como que Y solamente duran dos diez dólares Michelle Alejandra Cabrera me pregunta ¿Cuál fue tu peor experiencia con los brackets? No creo que tenga una horrible Pero El roce de este metal Con tu parte interior de la boca Duele mucho Si no te ponen la cera que le dije en el video pasado Cuando me tragaba los brackets Me tragué aproximadamente como cinco de brackets de estos No te vas a morir por eso Solamente lo expulsas más tarde De ella Natalia Mendoza Te dolió cuando te sacaron las siete muelas El dentista te pone anestesia Y desde que tienes la anestesia no sientes nada Cuando te la están sacando tú sientes Como que los dientes están chocando Y como que te la están sacando Pero no duele nada cuando te la están sacando Ya después cuando pasa la anestesia Increíblemente como que no duele Porque te dan pastillas para el dolor No fue tan malo Tan malo como yo pensaba Ay Lady Guadalupe Me pregunta Me gustaría saber cómo es que pudiste aguantarlos Yo no lo aguantaba hasta que me los quitaron Yo vivía muy bien con ellos No se asusten Tú te acostumbras Y es como si tú no lo obtuvieras Hasta los extraño a mis brackets Yarechi Valdés ¿Cuánto tiempo duraste que los brackets? Desde 2015 Cuatro años aproximadamente Yuli KM pregunta ¿Te dolió la boca cuando te sacaron las muelas? Y como que si desperté de la anestesia Aquí te ponen solamente la anestesia como en la boca No te duermen entera No, no me dolió No me pasó nada Gris Lady Pérez ¿Te dolió mucho cuando te lo quitaron los brackets? O cuando te lo pusieron Cuando me lo pusieron no duele nada Cuando me lo quitaron Como les dije tengo mucha sensibilidad Al despegármelo Me incomodo un poco Y por eso no pude grabar Porque estaba como que Ay Pero un poco, no mucho Vita Gante ¿A los cuántos años te lo pusieron? Yo tenía 28 años Porque hace 4 años de eso Karina Apodaca pregunta Si no podías comer cosas duras ¿Qué comías? Yo era un poco masoquista Siempre como que me daba de sedo comer pizza El día que me cambiaban las ligas Lo que va en cada cosita Cuando masticas Como que Ay Como que duele Entonces yo a veces me comía mi pizza Me importaba O si no Simplemente comía cosas más blanditas Oh my que es Sibel Abril ¿Cuántos años duran los brackets? Porque los quiero Me los quiero hacer Todo depende de tu caso Yo he visto gente que dura Año 10 años Con los brackets ¿Pero por qué? Porque no van a su cita mensual Y se quedan con los brackets 5 o 6 meses Y eso no echa para atrás O se tendereza a un cliente Así que tienes que ir mensualmente Al ortodoncista Para que te cambie la gomita Y te haga lo que tenga que hacerte Para que tu proceso avance Juliana Tejeda Tejeda Pregunta ¿Cuánto costó? Más o menos Te voy a decir un número Porque no estoy muy segura Porque no me acuerdo Con lo primero Lo segundo No sé 50 mil pesos Dominicano Que eso sería mil dólares Americanos Y ahí de mil dólares Ustedes lo convierten a su moneda En sus países Pero seguro que gaste mucho más de eso Eso es más o menos Darío Salguero Pregunta ¿Tú quisiste de los brackets azules O te lo puso el odontólogo? No sé si te refieres a la gomita Porque los brackets O son así color plateado O son transparentes Pero lo que tienen color Son las gomitas Que te ponen en cada cosita Y tú eres el que elige El color que te quieras poner En tus brackets Josefa Pregunta Hola Andy A mí me ponen brackets Pero se ve muy bonito No sabía que era tanto dolor Como tú dijiste Pero ya me arrepentí Amiga No te arrepientas ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Duele unos días solamente Vuelvo y le digo Y es un poquito dolor No es tanto dolor No se asusten Vale la pena Si pueden hacerlo Háganlo María José Lord Bravo Mi pregunta es ¿Los brackets dificultan hablar? Al principio sí Todo el que tiene brackets Al principio Como que habla medio raro Así como que Y como que hace esto con la boca Como que Emma Agus ¿La primera vez te sentiste rara? Sí, muy rara Es como que Por primera vez tienes eso Y como que tú dices ¡Uy, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Dios tío! ¿Qué es esto? Saraly Castro Una pregunta ¿Primero te ponía los de abajo O los de arriba? ¿O te pusieron los dos al mismo tiempo? En mi caso Me lo pusieron los dos al mismo tiempo Los de arriba y los de abajo Porque lo necesitaba Abajo los dientes estaban así Y los de arriba estaban para abajo Pero si tu caso es que solamente Tienen los de adelante para arriba Pero los de abajo están derecho Y no necesitan Pues no te lo pones Fan Mar ¿Tú solita te puedes cambiar las gomitas de color O te las cambia el dentista? Pues no Es el dentista que te las cambia La única que tú te puedes poner Que se cambian diario Son estas Las que van como de arriba abajo Como que va una aquí y una aquí Valeria Zavala Pregunta ¿Cómo te sentiste cuando te quitaron los braques? Me sentí Y todavía me siento como un poco extraña Porque como que extraño mis braques Y como que me veo los dientes así Están un poco amarillos todavía No puedo hacer nada Porque están muy sensibles La otra mejor que esperara A que estuvieran más fuertes mis dientes Luna Micaela Riva de Neida Hola Andy Después de que te sacaron casi todas las muelas ¿Qué pasó con el hueco? Pues con los braques y las gomitas Todo eso Me los juntaron Aquí tenía el hueco Y los dientes hicieron así De adelante Estos dos se juntaron Estos dos se juntaron Y abajo también Todos se juntaron Sayuray González Oye Andy ¿Te pusiste los braques porque se burlaban de ti? No porque tú quisiste No Nadie se burlaba de mí Por tener los dientes por delante Me los puse porque yo quise No me gustaba como se veía en la foto Nay123 Me dice Si tienes los dientes de ojos torcidos Te pones los braques abajo O arriba y abajo Depende Si solamente tu problema es abajo Solamente te los voy a poner abajo Ashanti Quiereche Ella me hace muchas preguntas Pero la que voy a escoger es ¿Cuál fue el primer color de gomitas que te pusiste? Creo que fue azul Un azul muy bonito O verde Francis Carmona ¿Estás feliz del resultado? Pues al principio estaba como que Oh dios mío es feño mis braques Pero creo que sí Porque la diferencia es mucha Y estoy muy feliz con el resultado Aunque no es tan perfecto No me importa Pero como estaban antes Están 100% mejor Bueno vamos a terminar con esta Milagros Aranda Dice Like si quieres ver la reacción de Nabila Ya ella me vio Pero vamos a llamarla Nabila ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tía? Tía tenías una boca y mira ella lo tiene Y mira Esto le asusta a Nabila Mira los dientes de tía Vamos a pinchar los dientes Ay no me puse los dientes Bueno amigos Nos vamos a despedir ya Aquí arriba les voy a dejar el video del sábado Que fue la primera parte de esto De que me sacaron las 7 muelas Denle con el dedito para que vayan a ver si quieren verlo Bye Y nada eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos pronto 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 Bye Si me quito mi lazo y no quiero ¡Suscríbete al canal!